Es un placer recibirlo y mostrar todo lo que se está haciendo para esta Interzafra, que aparte de las reparaciones normales y habituales de toda Interzafra, se está trabajando en todas las inversiones para aumentar la capacidad de molienda, para mejorar la retención en fábrica, para aumentar la producción de vapor, las reformas también en la destilería para hacer más eficiente el proceso de fabricación de alcohol. Realmente hemos encarado un proceso de inversiones muy grande y estamos trabajando a contrarreloj para iniciar la Zafra ahora en mayo. Los cañabrales han acusado la sequía prácticamente de un año completo, ya en la Zafra del año pasado hubo una merma importante en la producción y yo creo que este año también va a repercutir negativamente y si lo comparamos con el volumen de caña que había el año en la Zafra 21, esta Zafra 22, en general, en toda la actividad va a haber un menor volumen aún. En el campo estamos a un ritmo de renovación de cañabrales bastante importante, en un plan de cinco años para tener todos los cañabrales renovados, que era lo que estaba atrasado. A su vez estamos reordenando, haciendo nuevos diseños, nivelando los lotes que van a plantación para lograr una mayor eficiencia tanto en el riego como en la cosecha mecánica y los cultivos mecánicos. Estamos en un proceso de fuertes inversiones, los resultados van a... estamos apostando a los resultados futuros, digamos. Estamos volcando todos los recursos a las inversiones, justamente para llegar a donde queremos, con la molienda y con la producción en los cañabrales. O sea que estamos en la etapa de inversión, no estamos pensando en el recupero todavía.